Mucha atención porque el presidente Gustavo Petro le ha puesto una querella, una denuncia al expresidente Andrés Pastrana. Ahí la están viendo en este comunicado, donde dice comunicado oficial de la presidencia de Gustavo Petro. Dice, he acudido al búnker de la fiscalía a defender la honra y el buen nombre de mi gobierno. Bueno, póngale cuidado. Ser presidente tiene un periodo fijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero a un riesgo de nuestra propia vida. Creo y defiendo las instituciones del país que me otorgó el privilegio de dirigirlas y acudo a buscar de justicia porque nadie puede estar por encima de la ley. Como demócrata respeto las diferencias, pero no respondo a la violencia del lenguaje, reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero, sin más ideas que la agresión verbal. En la querella contra el expresidente Andrés Pastrana, pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figura pública no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas. La indemnización por prejuicios morales que reclamo será destinada a una fundación de objeto social. Uy, ¿será que podemos postular la fundación? Bueno, ahí les dejo. El país sabe que la fiscalía fue creada en 1991 como una institución que investiga y gestiona los conflictos sociales con valores muy superiores en grandeza a los que como canijos pretenden sacar provecho politiquero de la justicia. Bueno, aquí lo que está diciendo, según lo que veo, bueno, le puso una querella y tal y le pide en esta denuncia una indemnización por prejuicios morales. Le está reclamando una indemnización, o sea, billete, billete, money, 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 money. Y ahí le responde Andrés Pastrana. En estos momentos, oído, la pelea está casada, esto está caliente. Estaremos precisamente contestando. Es un caso histórico en Colombia. Es la primera vez que un presidente de la República ha decidido un expresidente por opinar, por hacer oposición. Ese es un tema muy grave, porque aquí lo que está en juego, como digo yo, es la libertad de pensamiento, es la libertad de opinión, es la libertad de hacer oposición. Que hoy el gobierno está instaurando contra un político, contra un expresidente, contra un ciudadano, precisamente por opinar. Mañana van a ser ustedes que publique algo en contra de la Pastrana, hasta con leyes patrocinadas por el gobierno, podrá irse hasta por 15 años, en fin. Tantos temas que están ahí, pero es que esto es muy grave, porque es violatorio de los derechos fundamentales míos, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, de acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de acuerdo con la Declaración Legislativa de los Derechos Humanos, y a eso es a lo que venimos. Precisamente...